Sismo de 4.2 de magnitud con epicentro en Puerto Vallarta, Jalisco. No te vayas. Quédate hasta el final, que aquí en Contenido Viral te mostramos los detalles de esta noticia. Los pobladores de la ciudad de Puerto Vallarta vivieron un sismo que alcanzó los 4.2 de magnitud y tuvo una profundidad de 11 kilómetros. La información preliminar del Servicio Sismológico Nacional, SSM, señala que el movimiento telúrico sucedió hoy a las 8.41 hora local, con un epicentro de 150 kilómetros al suroeste de la ciudad del estado de Jalisco. Ante una actividad sísmica de importancia, el Centro Nacional de Prevención de Desastres, Senapred, recomienda no caer en rumores ni noticias falsas y solo informarse en fuentes oficiales, como las autoridades de protección civil, tanto locales y estatales, así como federales. Tras un terremoto, checa tu casa en búsqueda de posibles daños. Utiliza tu celular solo en caso de emergencia. No encienda cerillos o velas hasta asegurarte que no haya alguna fuga de gas y recuerda que se pueden presentar réplicas del sismo, por lo que es importante mantenerte alerta. También puedes seguir las siguientes medidas antes de un terremoto, prepara un plan de protección civil, participa en simulacros de evacuación, identifica zonas de seguridad en casa, escuela o lugar de trabajo y alista una mochila de emergencia. Cuéntanos qué opinas de los constantes terremotos en esta zona. Durante un temblor conserva la calma y ubícate en una zona de seguridad, aléjate de objetos que puedan caer. Si estás en un vehículo, estaciónate y aléjate de edificios, árboles y postes, y si te ubicas en la costa, aléjate de la playa y refúgiate en zonas altas. México se encuentra en una zona de alta actividad geológica, lo que lo expone al riesgo constante de sufrir sismos. Prueba de lo anterior fueron los sismos de 1985 y 2017, que causaron grandes daños, sin embargo, no han sido los de mayor magnitud en la historia del país, pese a ser de los más presentes en la memoria tanto de nacionales como de extranjeros. Expertos del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, CIRES, estiman que será posible la repetición de situaciones semejantes en el futuro próximo. Dichas conclusiones surgieron a partir de un estudio fechado en 2009 que pretendía analizar el evento citado. Se dijo entonces que puede haber terremotos de una magnitud similar en las costas de México y Centroamérica. Lo anterior porque dicha zona posee gran potencial para acontecimientos de naturaleza geológica, dada su ubicación en la llamada Brecha de Guerrero. Cuéntanos qué opinas de esta noticia. Recuerda comentar, darle like y compartir con todos tus amigos. Nos encontramos después con más contenido viral. Hasta pronto. ¡Gracias!